Con mucho gusto, Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Palacio Legislativo, San Salvador, 2 de diciembre de 2019, señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente, dictamen número 34, favorable parcial a las observaciones del Presidente de la República. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se refiere al expediente número 1448-11-2019-2, que contiene nota del Presidente de la República devolviendo observado el Decreto Legislativo número 480 del 14 de noviembre del presente año, el cual contiene reformas al Código Penal. El Presidente de la República, en la referida nota, reconoce la gravedad y trascendencia de las conductas que por medio de la mencionada reforma han sido tipificadas de forma expresa como delito. Considera que es una acción aplaudible por estar indudablemente encaminada a brindar una mayor protección al bien jurídico de la libertad sexual en general, así como en su vertiente específica de protección a la indemnidad sexual de las personas menores de edad y personas incapaces. No obstante, señala que en aras de aportar a la consecución de una mayor garantía de los derechos fundamentales de las personas y de hacer efectivo el principio del interés superior del niño, niña y adolescente, requirió opiniones de instituciones como el Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la mujer, del Instituto Salvadoreño para el desarrollo integral de la niñez y adolescencia, ISNA, del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, CONA, y de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, UT, habiendo identificado aspectos de mejora en la reforma aprobada, por lo que devuelve observado el decreto legislativo número 480 de la Asamblea Legislativa y presenta propuestas que buscan una redacción más clara y mejor desarrollo del contenido de los delitos contemplados en el mismo. En este orden, señala que la utilización, perdón, señala que al utilizarse la frase tocamientos impúdicos en la reforma de los artículos 160 y 161 del Código Penal, conlleva a que se describa la conducta de penalizarse en términos de pudor y de coro, los cuales tienen un carácter subjetivo, y no en términos de protección a la libertad e indemnidad sexual, soslayándose con ello la gravedad de la conducta que se pretende tipificar. También se cuestiona la incorporación en la reforma al artículo 161 del elemento del descuido o engaño para condicionar la tipicidad de la conducta debido a que ello implicaría responsabilizar al niño o niña por su descuido, exigiendo para acceder a la protección legal a que las personas menores de edad o incapaces deben estar alertas frente a posibles descuidos o engaños, cuando en realidad, de acuerdo a la normativa de protección de la niñez y adolescencia, son la familia, el Estado y la sociedad quienes tienen la corresponsabilidad en cuanto a la garantía de sus derechos, considerando que éstos la ejercen de manera progresiva conforme al desarrollo evolutivo de sus facultades. En concordancia con lo anterior, los tocamientos de niños y niñas deben ser penados como delito bajo cualquier circunstancia, independientemente haya o no descuido o engaño. Al respecto, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales considera que las argumentaciones vertidas por el Presidente de la República son atendibles, por lo que es procedente modificar el término impúdico por de carácter sexual, que resulta más específico y eliminar del artículo 161 la frase aprovechándose del descuido o mediante engaño en aglomeraciones públicas, lugares públicos o privados, ya que se debe proteger a los niños, niñas y adolescentes y no hacerles responsables de ningún tipo de agresión sexual en su contra. En virtud de lo anterior, esta Comisión acuerda emitir dictamen favorable parcial aceptando las observaciones del Presidente de la República y para conocimiento del Pleno Legislativo adjunta el correspondiente proyecto de decreto Dios, Unión, Libertad y tiene suficientes firmas de los miembros que integramos la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Si no tiene inconveniente, el Presidente continuó con la lectura del decreto número 480 la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador considerando primero, que la Constitución de la República reconoce que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Al mismo tiempo, instruye al Estado la protección de la salud física, mental y moral de los menores. Segundo, que conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por la República de El Salvador el 27 de abril de 1990, el Estado está comprometido a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Tercero, que el artículo 46 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al honor, a la propia imagen, a la vida privada, a intimidad personal y familiar. También establece que en la interpretación, aplicación e integración de toda norma, en la toma de decisiones judiciales y administrativas, así como en la implementación y evaluación de las políticas públicas, es obligatorio cumplimiento el principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes en lo relativo a asegurar su desarrollo integral y el disfrute de sus derechos y garantías y que la consideración de este principio es obligatoria para toda autoridad judicial, administrativa o particular. Cuarto, que todo tipo de violencia sexual contra mujeres, niños y niñas genera grave daño físico, psicológico y emocional y en el caso de la niñez y adolescencia, el daño puede perdurar a lo largo de su ciclo evolutivo, afectando gravemente su vida adulta. Quinto, que la condición de vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes, cualquier tocamiento o contacto corporal con significado sexual, produce una lesión o riesgo a su indemnidad sexual, bien jurídico relacionado al derecho que tienen de no sufrir interferencias que atenten en la formación y desarrollo de su propia sexualidad. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales, y a iniciativa de los diputados y diputadas, Patricia Elena Valdivieso de Gallardo, Dina Yamilet Argueta Abelara, Roberto Leonardo Bonilla Aguilar, Douglas Antonio Cardona Viatoro, Rebeca Adigail Cervantes Godoy, Tomás Emilio Corea Fuentes, Carla Yurico Esvetana Salgado, María Noemí García Corbera, Marcela Guadalupe Viatoro Alvarado, Norma Gisela Herrera de Portillo, Jorge Adalberto, Josué Godoy Cardosa, María Elizabeth Gómez Perla, Carla Elena Hernández Molina, Maite Gabriela Iraeta Escalante, Jeanette Corbera Palacios de Lazo, María Vicenta Reyes Granados, Reina Guadalupe Vialta, y con el apoyo de las diputadas y diputados, Norman Noel Quijano González, Jorge Uriel Mazariego Mazariego, Mario Antonio Ponce López, Lucía del Carmen Ayala de León, Marta Evelyn Batres Araujo, Feliz Guadalupe, Cristales Miranda y Silva Estela Ostorga de Escobar, decreta las siguientes. Reforma al Código Penal, artículo 1, reforma el artículo 160 de la siguiente manera, otras agresiones sexuales, artículo 160, el que realizare en otra persona cualquier agresión sexual, que no sea constitutiva de violación, será sancionado con presión de 3 a 6 años, el que realizare tocamientos de carácter sexual, aprovechándose del descuido o mediante engaño, en aglomeraciones públicas, lugares públicos o privados, incurrirá en la pena descrita en el inciso anterior. Si la agresión sexual consistiera en acceso carnal, bucal o introducción de objetos vía vaginal o anal, la sanción será de 6 a 10 años de prisión. Artículo 2. Reforma al artículo 161 de la siguiente manera, agresión sexual en menor o incapaz, artículo 161, la agresión sexual realizada con o sin violencia, que no consistiera en acceso carnal en menor de 15 años de edad, o en otra persona, aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia, o de su incapacidad de resistir, será sancionado con presión de 8 a 12 años. Cualquier tocamiento o contacto corporal de carácter sexual realizado en persona menor de edad o incapaz, será sancionada con la pena descrita en el inciso anterior. Quien mediante engaño, coloque en estado de inconsciencia a la víctima, o la incapacita para resistir, incurrirá en la misma pena, si realiza la conducta descrita en el inciso primero de este artículo. Si concurriere cualquiera de las circunstancias señaladas en el inciso tercero del artículo anterior, la sanción será de 14 a 20 años de prisión. Artículo 3. Incorpórese seguidamente el artículo 174A, un nuevo artículo 174B, de la siguiente manera. Inhabilitación del cargo o empleo. Artículo 174B. El funcionario, empleado público o agente de autoridad que cometiere cualquiera de las conductas descritas en el título cuarto de este código, se le impondrá además de la pena de prisión, la de inhabilitación del cargo o empleo por igual tiempo. Artículo 4. Derógase el numeral cuarto del artículo 392. Artículo 5. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial dado en el Salón Azul, Palacio Legislativo, San Salvador, a los 14 días del mes de noviembre de 2019. Nota al decreto número 480. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97, inciso tercero del reglamento interior de este órgano del Estado, se hace constar que el presente decreto fue devuelto con observaciones por el Presidente de la República el día 26 de noviembre del 2019, habiendo sido estas aceptadas parcialmente por la Asamblea Legislativa en sesión plenaria del jueves 5 de diciembre del presente año, leído íntegramente para consideración y debate del Pleno Legislativo, Presidente.